Hemos elaborado una propuesta y una propuesta de ley, de proyecto de ley, que incorpora muchas de las cosas y hay algunas cosas de la propuesta que no necesitan ley, que son cosas que tenemos que hacer y que hemos estado dejando de hacer o que la hemos hecho mal. Y si eso ha ocurrido, pedimos disculpas, humildemente. No todo se hace correcto, no todo se hace bien, no todo es perfecto. También tenemos problemas nosotros. Y siempre es más fácil a veces echarle la culpa al otro. No, mi antecesor o no, el otro. Asumimos activos y pasivos y venimos a dar por eso, a dar la cara y a decirles, si ha habido algo que se ha hecho mal, pedimos disculpas. Creemos que es lo justo y creemos que es lo necesario. Pero necesitamos seguir avanzando porque las disculpas no bastan. Y necesitamos entonces contarles que a raíz de lo que ustedes dijeron ayer, hemos construido una propuesta de proyecto de ley que queremos llevar hoy al Congreso. Hoy. Y les digo eso porque hoy hay convocado un consejo de ministros a las cuatro de la tarde, al que esperaría llegar, aunque sea con un poquito de tardanza, para llevar la propuesta de proyecto de ley que hemos elaborado en estos día y medio, después de oírlos y después de ver la magnitud, la escala de los problemas que se están arrojando aquí. Los problemas, ustedes lo saben mejor que nosotros, no son nuevos y se vienen arrastrando hace un montón de tiempo. Pero necesitamos que esos problemas encuentren algún canal de solución. Algunos serán de muy corto plazo, podemos resolverlos ahora. Otros podemos establecer algunos canales de diálogo que no han existido, que no existen y que tenemos que construir juntos. Pero no solo juntos con ustedes, sino también con los empresarios que están involucrados directamente en este espacio. Y quien debe convocar y liderar estas mesas para que funcionen es el Ministerio de Trabajo, pero con la ayuda de ustedes, con los representantes que sean designados de manera legítima y que tengan la capacidad de discutir eso que se ha venido manifestando a lo largo de todas estas horas, de estos dos días. Eso es tal vez lo primero. Necesitamos que estos espacios se construyan. Después les voy a decir, les voy a plantear cómo queremos hacerlo. Voy a comenzar tal vez con el tema más relevante en términos de la propuesta legislativa. Porque... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!